La actitud es sumamente extraña, doña Carolina. Y ella todavía no ha salido del cuarto. Es que yo lo que siento es que ella me oculta algo, que no quiere ser sincera conmigo. Ya, espera un momentico, es que yo no quiero problemas con ella, solo que su actitud me disguste, eso es todo. Buenos días, mi señora. Buenos días. Me mando a llamar. Sí. ¿La bruja se levantó por fin? Sí, cómo no. Usted sabe que es como las gallinas, se acuesta y se levanta temprano. Bien, voy a verla, necesito dinero. Un momento. Disculpe, pero me parece que el señor Víctor Alfonso tiene problemas con la señorita Ana María. Pero no importa, vaya, yo después le cuento. Eso sí, le voy a adelantar algo. Parece que usted se salió con la suya. La boda no se va a realizar. He dicho que no entre sin llamar a mis habitaciones. Discúlpame, Leonor. Lo que pasa es que a veces se me olvidan sus órdenes. De todas maneras, tenía que verla porque necesito dinero. ¿Cuánto dinero necesitas? Diecinueve, me parece. Nada más. Pensé que estarías durmiendo aún. ¿Qué tienes que estar tan demacrada? Y tienes los ojos hinchados. Estuviste llorando toda la noche, ¿verdad? Mamá. 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 Nelson, el hermano de Víctor Alfonso, me deshonró. Engañada me llevó una cabaña para la ciudad y me hizo suya la fuerza. Mamá, me hizo suya la fuerza. Ay, mamá. La vida está muy cara. Los gastos de la casa son muchos. No crea que pienso robarme esos mugrosos diez mil bolívares que le estoy pidiendo. Ahí tienes. Y espero que no me molestes más en lo que queda de mí. No crea que me gusta mucho pedirle. Al contrario, para mí es un suplicio. Ay, la verdad es que no veo el día en que Víctor Alfonso o Nelson se gradúen y trabajen para no tener que pedirle tanto. Si estás supeditada a esos flojos, te vas a morir de hambre. Y no olvides que gracias a mí no te has muerto. ¿Y Virginia también? Virginia es cosa para ti. Yo lo sé. A ella le das todo a manos llenas, hasta para matar el hambre a cuanto mugrosos pasan por la puerta de esta casa. En cambio a mí, que te pido lo necesario para los gastos de tu casa, descamoteas dinero. Y una cosa, ¿qué es lo que te da Virginia para que seas tan mano floja con ella? Cariño, ternura, amor, humildad, algo que tú no conoces. Bah, ella es así con usted porque... Ese punto no me lo toques. No pierdas el tiempo envenenándome. Porque no lo vas a conseguir. Ni tampoco envenenes a Virginia contra mí. Es la única en esta casa que tiene sentimientos puros. Y ni siquiera los zarpazos de la loba la harán cambiar. Ay, loba, loba, no te creas vencedora. Yo tengo que vengarme de ti, loba. Y prepárate. Porque mi venganza será tu perdición. Y me hizo suya la fuerza, hizo suya la fuerza. ¿Pero tú estás hablando en serio o tú te has vuelto loca? Loca de ese pedazo que estoy, mamá, que ese canalla abusó de mí. Ana María... Loca con ganas de matarlo, no sé si de matarme. Oh, por Dios. No me la fuera mentira, mamá. Ojalá, pero no. Nelson siempre me estaba rondando. Siempre andaba molestándome. Yo lo amenacé con decírselo a Víctor Alfonso. Y hoy cuando fui a la universidad a contárselo, no me atreví. No me atreví a decírselo. Ay, Dios mío, si se lo hubiera dicho. Si yo, si yo lo hubiera dicho todo a Víctor Alfonso, si no hubiera dicho que Nelson me estaba molestando, no estaría así. Si nada de esto hubiera pasado, mamá. ¿Por qué no confesaste la verdad delante de Víctor Alfonso? Pero tú estás loca, mamá. Víctor Alfonso no debe saber nada de lo que pasó. Pero Víctor Alfonso solamente no. Él tiene que saberlo todo y también la policía. El canalla dice de Nelson, hay que denunciarlo inmediatamente. Mira, Rubí, esta es tu casa. Tú puedes venir aquí cuando quieras. Pero eso sí, pregunta por mí. Déjeme decirle, señorita, que a mí no me importa ni su condición ni su clase. Tú para mí, niñita, puedes valer tanto o más que cualquiera de mis amigas en mi mundo. Lo único que a mí me importa es que tú seas una muchacha, mamá. Filico. Filico, ¿pero qué? ¿Qué pasó? No, vale. No te asustes que no estoy para el mira, ¿viste? No, me pega otro asunto como este y me deja aquí. Estoy tumbado en la cama. ¿Sabes una cosa, Filico? Yo estaba pensando lo que tú me dijiste y tienes razón. Para que yo me voy a molestar de que mi Víctor Alfonso tenga novia. No, y me voy a ganar la palabra. Lo voy a visitar. No, mamá. Denunciarlo, no. Esto que ha pasado nada más lo puedes saber tú y yo. Igual y ese desgraciado de Nelson. Y vas a quedarte así, deshonrada. Y... Y...